La luna llena está El lugar cerca del río Llamé y me contestó su mamá Diciendo que su hija salió ¿A dónde fue? No quiero saber Me dijo que me iba a esperar En el lugar Para bailar cerca del río Ella me esperaba y no quería aceptar Cuando le pedían que él saliera a bailar No porque mi amor viene ya, viene ya, viene ya Vamos mi amor, mi amor, mi amor Vámonos juntos a bailar En el lugar, sí En el lugar, hey, hey, hey Para bailar cerca del río Vamos allá La luna llena está Y esta noche habrá felicidad La llamaré y la invitaré Y de seguro aceptará, hey Ir a bailar, hey Ir a bailar, hey, hey, hey En el lugar cerca del río ¡Vámonos! 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 ¡A ese lugar! ¡Vámonos! A bailar, a gozar, tú y yo